Se ha actualizado Windows 11 nuevamente y ahora es la build 22000.100 y viene con mejoras visuales destacables, vamonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video es 3 de ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers, licencias totalmente genuinas avaladas en este mes de julio Aprovechalas aplicando el código de descuento exclusivo que te dejo como siempre abajo ahí en la descripción Así es que es muy importante que observes directamente como poder adquirir una licencia de Windows 10 aplicando lo que es ese código Y todo se hace mediante el User Center de CDK Offers, así es que enlaces abajo en descripción y en comentario fijado Y muy promover a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video que de antemano lo destaco Es explicando prácticamente todas las novedades en cuanto a la nueva build de Windows 11 Te estallará la cabeza con las ciertas novedades visuales y después una excelente recomendación para tu sistema operativo Vamos a arrancar ya de primera mano porque Microsoft ha liberado una nueva compilación de Windows 11 para el canal Deck del programa Insider Y estoy refiriéndome a la build 22000.100 Ha llegado con unos cuantos cambios estéticos y funcionales interesantes Y es que dejan claro que los de Redmond si están tomándose muy en serio la atención que le están dando a este prometido gran sistema operativo La nueva versión corrige una amplia lista de errores y añade por primera vez la integración de Microsoft Steam directo en la barra de tareas Algo que ya veníamos destacando en videos pasados y es que precisamente la barra la que acaba de recibir es bastante totalmente la misma que se mostró ahí en la presentación El layout o el cajón flotante se aparece por primera vez los iconos ahí ocultos en el área de notificación de la barra de tareas han sido finalmente actualizados para ser consistentes En cuanto a lo que es el diseño de Windows 11 es decir ahora está separado de la barra y tiene sus respectivos bordes redondeados Por cierto destacar que ciertos usuarios destacan que no están viendo esta ventana flotante y esto es porque probablemente necesites cambiar entre un tema y otro para que lo cambies Y esto se aplique de manera correcta Otra novedad interesante es el nuevo sistema de atención por llamarlo de alguna forma Esto es la forma en la que un icono de la barra de tareas te indica que una aplicación requiere tu atención Para ser más consciente con el estilo visual de Windows 11 pues mira ya está totalmente aburrado todo esto en cuanto al icono que parpadee y cambie de color constante Así es que esto es para la cuestión de minimizar el impacto de distracciones Tras unos segundos el parpadeo se detendrá y en lugar de eso verás una pequeña placa roja en forma de píldora justo debajo del icono Para que sepas que hay actividad en segundo plano en esa app que requiere de tu atención Esto me parece algo sorprendente Otra novedad incluye la adición del asistente de concentración en las acciones rápidas directo en los mensajes de notificación Como en Windows 10 pero con el diseño ahora de Windows 11 las notificaciones también han recibido más espacio Ahora que el calendario pues justamente tiene ahora un botón para esconderlo completamente al revisar tus alertas pendientes Y la Microsoft Store también ha sido actualizada con nuevas animaciones Y se solucionaron casi 100 problemas con la barra de tareas, las búsquedas, los widgets, el explorador Y voy a estar obviamente destacando todo esto pues ya lo puedes obtener directamente ahí en la parte de actualizaciones En configuración, en actualizaciones, ahí buscar esta actualización que es la 22000.100 Es decir el parche KB543.00 También voy a destacar otra lista de mejoras en cuanto a esta compilación Y es que Microsoft ha resuelto un problema que bloquea el Explorer.exe Cuando se hace clic en el botón de fecha y hora en la barra de tareas Este problema se experimentó en dispositivos en los que la función Focus Assistant está desactivada Microsoft está recuperando iconos para algunas entradas del menú contextual Se ha corregido un error en el que el reloj de la barra de tareas pierde la compatibilidad Con la sincronización de Windows y se atasca Se ha corregido un error por el que el explorador.exe podría reanudar el dispositivo desde el modo de espera Ahora se puede hacer clic en la barra de tareas para cerrar inicio o buscar Y esta característica faltaba en las versiones originales Y bueno como he dicho también sin duda hay que volverlo a recalcar La integración del chat de Microsoft que ya está totalmente compatible con la nueva actualización 2.0 Así es que sin duda mejoras visuales que hay ahí ya totalmente disponibles En esta Windows 11 KB543.00 Ya lo sabes configuración tocar Windows Update Aplicar ahí el botón buscar actualizaciones para iniciar lo que es esta descarga Así es que hay problemas conocidos en cuanto a la compilación 22.100 La barra de tareas a veces va a parpadear y la aplicación de configuración se va a bloquear repetidamente El explorer.exe se va a bloquear si usas el idioma de visualización turco En ocasiones Windows seleccionará el elemento incorrecto si haces clic en un icono del escritorio Es posible que el panel de búsqueda no se abra Y también que el panel de búsqueda pueda aparecer en negro Pero la compañía también está investigando informes de un error que podría impedir la función de Windows Widgets En algunas configuraciones Si tienes problemas con los widgets puedes cerrar la sesión y volver a iniciarla Y bueno otro error impide que la placa de widgets aparezca correctamente en monitores externos Pero son problemas ajenos Así es que pues ya está disponible esta nueva actualización sin duda enorme para tu Windows 11 En el caso de que lo hayas instalado en una máquina secundaria en un VirtualBox por ejemplo Pues ya ahí puedes probar y seguir probando las novedades que llegarán pronto a una versión RTM Así es que vamos ya directamente a comenzar con la excelente recomendación para tu sistema operativo De Windows 10 a Windows 11 Y bueno obviamente si quieres obtener lo que es una licencia Windows 10 La clave 32 o 64 Pero es claro Obviamente esto es válido De hecho estas claves funcionan si tienes Windows 11 Pero sabemos que Windows 11 es a un modo preliminar Insider Espero que no lo tengas en tu computadora principal Pero pues mira Directamente darle aquí clic en adquirir ahora Vamos a registrarnos Voy a darle aquí en comprar ahora Y aquí aplico lo que es el código de descuento exclusivo Que es MTS20 Vamos a darle clic aquí en aplicar Y quiero que observes la magia que aquí me lo aplicas De 20 a 16.6 Son licencias totalmente certificadas Totalmente genuinas Totalmente validadas por Microsoft Así es que le podemos dar aquí en el orden de la compra Y los métodos aquí lo tenemos Paypal, transferencias de banco, Bitcoin con Wallet, Oxxo Básicamente cualquiera que sea de tu comodidad Y darle aquí en realizar lo que es el pago De ahí vinculas lo que es tu Paypal De una manera fácil y totalmente sencilla Y después de esto pues mira Obviamente te vas a tus órdenes de compra Aquí te despliega lo que es el orden de la compra Y a partir de ello también lo que es la licencia Totalmente genuina Totalmente validada para tu Windows 10 Obviamente esto aplica directamente Si quieres reemplazar una que sea totalmente fake Porque por ejemplo aquí tengo una Que previamente ya he adquirido Y básicamente tenemos lo que es la licencia Para un uso Y aquí lo que hago es copiarlo Ahí en tu User Center Tu nombre, tu número de compra Ahí tu Windows 10 Clave Professional Y vas a irte acá en configuración En actualización y seguridad En activación Y aquí pues mira Cambia la clave de producto Cuando es una que sea totalmente original Totalmente genuina Cuando le das aquí en siguiente Te despliega que puedes activar Y proceder ahí a realizar la activación de Windows Disfrutar la experiencia máxima Óptima Y sin ninguna clase de interrupciones Después de esto darle clic aquí En activar Dar un reinicio al sistema Y de esta manera Créeme Que tu Windows 10 estará totalmente activado Con una licencia certificada Por Microsoft Con mis amigos de CDK Los enlaces van a estar abajo En la descripción Ya sabes que puedes aplicar lo que es El filtro Para observar que puedes adquirir Lo que es Windows 10 Clave Professional Windows Server Windows Home Ahí Windows 8.1 Si es que aún tienes 8.1 Windows 7 Aunque pronto se viene un video de Windows 7 Migrar a Windows 11 Y bueno por ejemplo Ahí tienes diferentes de Office 365 Office con Windows 10 Home Para dos PCs Una PC Windows 10 con Project O con Vision Así es que Si manejas esta clase de programas Te conviene realizarlo Y aplicar el código de descuento exclusivo Que he mencionado MTS20 Así es que Ahí te lo dejo en un solo Esta recomendación Y nos vamos a ver En un futuro video Más de todo suena Y Música 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 Gracias por ver el video.